El Krav Maga es el sistema oficial de defensa personal del ejército israelí. Se basa en movimientos instintivos y no tiene reglas. La única regla es la supervivencia. A diferencia de otros artes marciales, el Krav Maga permite aprender en muy poco tiempo las técnicas básicas para repeler un ataque. Hasta la más torpe puede hacerlo. En España el Krav Maga lleva introduciéndose desde hace 10 años, pero en este último año la demanda se ha disparado. Mucho más real que cualquier otro arte marcial. Te ayuda a ir por la calle más tranquilo. Más lejos. Hasta hace un año éramos 30 instructores y aproximadamente unos 2.000 alumnos. En el último año han aparecido de la nada 200 instructores y ahora no podemos calcular el número de alumnos. Y muchos de esos alumnos son agentes de policía o miembros del ejército. Incluso ya hay algunas academias de policía en España que han comenzado a enseñar estas técnicas en las que todo vale.